Y la verdad es que yo estoy muy agradecida, creo que al final él se hizo un bien y nos hizo un bien a todos los que lo amamos. Pero comprendíamos nuestro mundo, que a lo mejor para muchos es mucho peor de lo que se imaginan, ¿no? Piensan que hay el ambiente artístico. ¿Cómo fuiste creciendo, Andrea? Porque no es una infancia normal. No es una infancia normal de una niñita de dos años que va a hacer comerciales y luego una niñita que ya está estudiando a los ocho años para actuar y para cantar y para bailar y todo eso. ¿Cómo es la infancia? ¿Cómo fue la infancia de Andrea, la mujer, la niñita? Pues partiendo de qué, o sea, ¿cuáles son los parámetros de una infancia normal? Porque te puedo decir que mis padres a la fecha son una pareja que siguen casados, que siguen unidos. Mi familia, una familia muy normal, de clase media, intentando mejorar y superarse. Dos padres muy chambeadores. No era como que vivía trabajando, haciendo comerciales. O sea, era como, de pronto surgía un comercial o surgía otro, pero mi vida era una vida, pues, es que ya no sé, ya a estas alturas ya no sé qué es normal y qué no es normal. Era una vida normal absolutamente. De una niñita que va a la escuela, que tiene amigos, que sale a la calle a jugar bote pateado, que se vive en bicicleta a la colonia de al lado. ¡Qué maravilla! Eso ya no suena normal. No, ya no. A la colonia de al lado y que regresaba cuando se metía el sol. Una vida muy tranquila con padres que desde niños sí chambearon para ayudar a su gente. Y gente bondadosa, gente igual, con sus errores, con sus cosas, igual yo, como todos los seres humanos. Pero al final una familia muy tradicional, lo que era en aquel entonces una familia tradicional. Y lo mío era como esporádico, ¿sabes? Cuando entré al Centro de Capacitación Infantil fue porque yo quería, porque había conocido en los comerciales que hacía a gente que estaba en el medio, ¿no? Uzi Velasco, había gente famosita que de pronto estaba ahí. Y entré al Centro de Capacitación Infantil porque yo quería. Imagínate el esfuerzo de mis padres, que nosotros vivíamos primero en bulevares, luego nos fuimos a Satélite, y de allí pues traer, llevar a la niña todos los días, de lunes a viernes, después de la escuela hasta Televisa San Ángel. Entonces para mí era un gozo, pero como la niña que quiere tomar clases de baile y que está de bailarina durante horas, o el niñito que mete en la clase de fútbol, o sea, lo que a mí me apasionaba era esto. Entonces ellos me apoyaron, hacía mi tarea de ida y vuelta, y era mi mundo, pero no era tan distinto a los demás niños. Te digo, cada uno tenía sus actividades al final, actividades distintas, pero al contrario, me siento afortunada. Creo que dentro de todo mi vida fue muy linda en ese sentido, muy normal. Y cuando fui adolescente, de pronto ya no cabía como en ningún, o sea, si iba a hacer alguna audición o algo, era como no pareces niña, pero no pareces señorita, pero te apesemos colitas, pero pareces boba, pero no, o sea, era como muy difícil encontrar ahí, pues, un sitio adonde, como los adolescentes generalmente. Y de allí, pues, me salí, empecé a estudiar intérprete traductor. Ándale, pues. Eso casi nadie lo sabe, yo creo que nadie más que mi mamá. Este, y, bueno, después de eso surgió la oportunidad de hacer un casting para entrar a Fresas con Crema. Y ese fue como mi, como mi tren, el que agarré para volver, porque no quería ser cantante, porque, pero conocí a la gente de Luis de Llano y me hablaron y fue la manera de volver a Televisa. Con un grupo que no era ni mi generación, porque yo soy generación Timbibich al 100. No, sí, ya lo sé. Y que me encantaban sus canciones y todo, pero que ahí me dio afinadita y tal, pero no, cantando así, cañón, no. Pero así fue como volví a Televisa. Adri, ¿nunca has pensado en dejar hoy? Sí, en momentos, en distintos momentos. ¿Cómo, cuál? En momentos en donde, no sé, bueno, cuando, cuando nos casamos Erick y yo, cuando, que, que, o sea, yo de lo que más recuerdo desde niña es que siempre quise ser mamá. Entonces, este, yo decía, ay, no, pero ¿cómo, cómo voy a poder, este, compaginar esto? Yo les quiero, o sea, yo no soy, no fui una mamá de, de tener a la nana cuando nacieron y que en la noche los cuidara y que no, o sea, no, o sea, decía, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener a mi bebé ahí que una señora lo esté cuidando? Qué lindo, pero no. Entonces, yo era de las madrugadas y todo y les daba pecho y les cambiaba y Erick me ayudaba, se levantaba y cómo podía cambiarles el pañal. O sea, yo quería vivir la experiencia al cien. Entonces, decía, ay, yo creo que es un buen momento para salir. Y, y me decían, no, llevaste tu cuarentena, tráete a tu bebé, este, ya sabes, esas fueron algunas veces, me apoyaron en, en Televisa. Tú, tú llegaste a conocer mi camerino que era un, un cuarto de niños, pues. O sea, tenía el piso acolchonado, le puse, me llevé una cunita, este, de esas de viaje. Le ponía en aquel entonces estos como DVDs para que viera sus, sus, sus caricaturas o sus programas especiales de bebé. Este, ahí sí, bueno, le pedí el apoyo, por supuesto, a una nanita. Entonces, yo iba, checábamos los tiempos y cuando me tocaba darle, en ese momento alguien más hacía lo que yo tenía que hacer y me iba directo al, al, al camerino a darle pecho a mis bebés, este, y pude compaginarlo muy bien. Al final, es un trabajo, ¿cuántas madres que trabajan no tienen que dejar ahí a su bebé cuando todavía no despiertan y regresan cuando ya están dormidos? Y, y es admirable, pero también para mí hubiera sido muy doloroso. Entonces, es un trabajo que te da la oportunidad de tener una vida fuera de eso. Y, 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 bueno, en algún momento, a lo mejor algún roce, alguna situación complicada con algún productor, este, pero, porque, bueno, con los años te vas dando cuenta que lo, lo mejor es en dónde vas a estar, si tienes que estar, estar bien. Si no le estás pasando bien, mejor no. Y, ¿cómo, cómo es la mecánica de un matrimonio así? Porque, bueno, en ese tiempo no había redes. Y, de repente, y luego tienes a tus dos hijas, pero antes de tus dos hijas, tú y Eric pasan una etapa difícil. Sí, perdimos un bebé. Perdimos uno. Fíjate que nuestra historia ha sido, yo creo que lo que nos ha mantenido a los dos es el amor, principalmente, ¿no? Al final, este, hemos tenido situaciones complicadas, pero, pero al, al ser del medio, también comprendemos mucho lo que sucede, ¿sabes? No sé si hubiera funcionado igual con alguien que no fuera del medio. Este, yo, yo comprendo perfecto lo que es irse de gira, lo que es, este, en el caso de, de, o sea, el mundo de la música es meterte a producir, a componer, encerrarte en un, en un universo que es muy distinto, que quizás mucha gente no lo comprenda. Pero yo sí lo comprendo. Que es muy importante porque es tu marido. Y lo apoyo y lo admiro, ¿sabes? Me parece un hombre digno de admirar en muchos sentidos. Y en, y, y, y él también, él de alguna manera también es como un poco mi borrista también, ¿sabes? Este, eh, los dos nos apoyamos y nos comprendemos. Y entonces, eh, para nosotros, bueno, aunque no hubiera redes también, desde el día uno era como, ¡qué raro! ¿Qué hace Erick Rubín? Muérdeme un labio con Andrea Legarreta, niña fresa. Y el copetito, ¿te acuerdas? Que lo tenía Rubio Rubio. Pero esa fresa, claro. Y tu colita de caballo. Claro, pero además nos conocíamos. O sea, a lo largo de, de nuestra historia, de, 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 en la carrera, nos veíamos, nos encontrábamos. En el centro de capacitación infantil yo veía pasar a los timbiriches. Eh, de pronto en alguna conducción de algún reencuentro de timbiriche coincidíamos. O sea, la vida nos hizo coincidir en alcanzar una estrella en muñecos de papel. Los dos trabajamos allí juntos, nos saludábamos, nos caíamos bien, pero nunca hubo una relación ni un intento de ligue siquiera, ¿no? Pero, pero comprendíamos nuestro mundo, que a lo mejor para muchos es mucho peor de lo que se imaginan, ¿no? Piensan que, ¡ay! El ambiente artístico. Pero al final los dos coincidíamos en querer una familia. Él porque, sí, claro, tuvo unos padres muy lindos, pero muy jóvenes, que se separaron cuando Erick era un niñito. Y entonces él de alguna manera estuvo en una casa, en otra, este, no con el tipo de, de convivencia familiar que yo tenía. Y en mi caso, pues yo quería eso y quería más. O sea, yo quería esa familia que yo tenía, pero quería mi propia familia. Entonces coincidimos anhelando lo mismo. Él quizás porque no tuvo mucho de eso y yo porque yo quería más de eso. Entonces, y bueno, andábamos hacia, hacia el mismo lado, caminábamos juntos hacia el mismo lado. Nos estaban divorciando desde que nos casamos. No nos daban, dice Erick, que fuimos los rompequinielas, que porque, pues al final había gente que decía, no van a durar nada. O sea, ¿qué hacen, no? Después de a lo mejor escuchar que los timbiriches que eran reventados, que eran rebeldes, que sus historias de amor y desamor y de pasiones y demás. Y en mi caso, pues la gente veía a una chavita ahí, fresa, este, no, como sentían que éramos muy distintos. Yo creo que al final nos unió como que coincidir que los dos somos personas, a pesar de tener muchos errores, pues buenas. O sea, de buen corazón al final y que no buscamos hacerle daño a nadie, no buscamos. Y esta historia, esta coincidencia de que tampoco somos ni dramáticos, ni ¿qué haces? ¿Con quién hablas? A ver, ¿quién se rió? A ver, pásamelo. A ninguno de nosotros nos gusta esos shows de celos o una relación tóxica. Quizás cada quien había tenido su dosis en algún momento de toxicidad con alguien más o... Pero no queríamos eso. Entonces, aquí seguimos con nuestras niñas que también están en esto. Ha sido complicado, ha habido momentos duros en la relación. ¿Cómo cuáles, Andrea? Porque tú has tenido que apoyar más todavía como mujer y como esposa. ¿Apoyar en qué sentido? A Eric en sus cuestiones personales que, bueno, pues tienes que apoyarlo y cobijarlo además, ¿no? Mira, en realidad yo creo que también hay una percepción ahí en cuanto a Eric. Errónea. Muy errónea. O sea, yo, Eric es un hombre que desde siempre, desde niño, ha sido un niño de lucha, ¿sabes? De luchar, de defenderse, de demostrar, de decir si puedo, si traigo, si soy talentoso, si me lo merezco, ¿sabes? Y de pronto lo que te digo, el universo de los músicos es muy distinto. A veces se guardan y eso no significa que no estén produciendo. Yo al verme la gente a cuadro, verme a la gente a cuadro todo el tiempo, de pronto, pues dicen, ¿qué está pasando con Eric? Eric trabaja 10 mil veces más que yo, es mucho más productivo en muchos sentidos y tiene mucho talento, ¿sabes? Es como un visionario, está pegado al, ¿qué viene? ¿Qué está en la música? ¿Qué va? O sea, de verdad es un chavo muy comprometido y muy apasionado con lo que hace. Yo me refería a tu apoyo emocional, porque Eric pasó en una etapa de adicción, se puede decir. No, de la otra parte me queda clarísimo que ese es un asunto súper personal y todas estas cosas, ¿no? Sí, fíjate que realmente yo viví con Eric, Eric era reventado y además en México también hay una cultura del alcohol muy fuerte y que luego hay gente que no distingue si tiene problemas de adicciones o no, porque, ah, bueno, pues el jueves bebes, pero el viernes, pero el sábado me la curo con no sé qué y el domingo también. Entonces, al final yo, casi con los chicos que salía con todos, sí les gustaba mucho la fiesta. Entonces, Eric de pronto toma la decisión, sus etapas más complicadas creo que las vivió sin mí, al final, las vivió antes de mí, este, de reventón, de, o sea, sabes, todo el mundo, pues les disponía a sus pies lo que quisieran a ellos, y si eres famoso, pues más, ¿no? Pero al final, nuestra etapa, nosotros vivimos un noviazgo muy corto antes de casarnos, o sea, a los tres meses me dio un año de compromiso y en menos de seis meses estábamos casados, ¿sabes? Pero, este, sí, o sea, yo lo veía y decía, bueno, pues está medio pedido, está echando unos drinks, pero la realidad es que él, en algún punto, me dijo, yo ya no quiero seguir tomando, o sea, tenía amigos del medio, por ejemplo, que a lo mejor algunos, pues, consumían más, a lo mejor algunos, no lo sé, pero, pero él empezó a ver algunos amigos que es, que dejaron de hacerlo, y a él se le antojó dejar de hacerlo. Él dijo, yo, no, no, o sea, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir tomando, o sea, no es que lo hiciera a diario, pero los fines de semana, pues, era una fiesta de que al día siguiente seguía componiendo y cosas así, y, y tomó la decisión, sí, sí, yo creo movida por, movido por, por, por nuestra historia, sí, por él. Yo siempre he pensado que alguien que tenga algún problema de adicciones tiene que tomar la decisión por él, ¿no? Porque si no, los de alrededor pensamos, no lo está, no lo está haciendo, entonces, no, no valgo lo suficiente para que deje de hacerlo, o no, ¿sabes? Y no, al final, él, él la tomó por él, pero sí movido, yo creo que por el amor. Sabía que yo no, que yo no soy de las mujeres que se queda en una historia tóxica, o, o de sufrimiento, o, mis hijas no conocieron a un papá borracho, no conocieron, este, esto, y la verdad es que yo estoy muy agradecida, creo que al final, él se hizo un bien, y nos hizo un bien a todos los que, los que lo amamos, ¿no? Gracias, Andrea, por estar aquí. A ti. Gracias. A ti. Gracias. Andrea Lagarreta, aquí en Casa de Mara. Gracias. Gracias.